Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo en nuestro canal Learn English with Jay-Z. Hello, good afternoon and welcome to another vídeo in our channel Learn English with Jay-Z. Bienvenido una vez más, repito, esta es una clase online, this is an online class, alright? And this is lesson number 49, es la lección ya número 49. Wow, en breve haremos ya la semana que viene 50 lecciones con vosotros. Bien, como repito, digo, es un canal, es una lección online, gratuita totalmente. This is level A1, nivel A1, que es el basic, y como todos los jueves vamos a hacer una clase de repaso. We're going to have a review class as we do every Thursday, ok, a review class. Vamos a ver si tengo conexión aquí, lo voy a mirar bien en mi móvil. I think we do, yes sir, we do, we have a good connection. Tenemos buena conexión. Perfecto, pues nada, una vez más, repito, estamos retransmitiendo desde la Academia Montero Espinosa para el canal Learn English with Jay-Z. Y es una clase online totalmente gratuita, lesson number 49, level A1, nivel A1, basic review class, clase de repaso. Hello, Pame, how are you? Welcome back. Bien, Pame, ya estás aquí con nosotros, bienvenida, hoy eres la primera. Muy bien, muy bien. Esa es la academia que hace de sponsor de estos vídeos, Montero Espinosa. Ok, welcome to learn English with Jay-Z, as I tell you every day, como os digo todos los días, welcome con una L, acordaos. Ok, and the date, we begin with the date. Comenzamos con la fecha, como siempre. Today is Thursday, June 25th, yeah, Thursday, June 25th, 2020, American. Hello, Ulises, hello, how are you? Hello, welcome, Ulises, bienvenido a nuestro canal. Thank you very much for joining us. Tenemos a Pame, tenemos a Ulises. Ok, very good. Bueno, pues entonces repito, you are very welcome, de nada, por la ayuda que me, por las gracias que me das, de nada, Ulises, you are very welcome. Bien, today is Thursday, June 25th, 2020, American, British. Today is Thursday, the 25th of June 2020. Ya sabéis, como siempre, hay dos maneras de decirlo, y yo pongo las dos. Estamos en directo, we are live, yes, it is 4.02. Son las 4.02 de la tarde, de hoy, 25th of June, ya, el 25th de junio. Ok, muy bien, the weather, the weather, the weather in Madrid, ya, el tiempo en Madrid, acordaos, se pronuncia weather, 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 weather. Today is very hot and sunny. Today is very hot and sunny. Hoy hace mucho calor y está soleado. Pero bueno, estamos en verano, es normal, ¿no? This is the summer season. So today is very hot and sunny. Very hot, hace mucho calor and sunny, soleado, ¿no? Bueno, ya lo veis ahí con los muñequitos que ya tanto le gustan a Pame. ¿Te gustan los muñequitos Pame? Coméntame, por favor, me imagino que sí. So today is very hot and sunny. Alright, that is the weather in Madrid, ya, very hot. Hello Mike, how are you? Welcome, welcome Mike, bienvenido. Ok, review, vamos a repasar, recordaos que los jueves es una clase de repaso, entonces viene muy bien, viene muy bien las clases de los jueves, si acaso no has podido atender a una clase de lunes, martes o miércoles, pues los jueves hacemos repaso. Ok, so on Thursday we have a review class. Yes, Pame likes my drawings, le gustan los dibujitos. Ok, very good. Bueno, los demostrativos, acordaos, singular se dice singu, no singu. La u se pronuncia iu y suena la palabrita singular, singular. Alright. This is an apple, esta es una manzana, acordaos la pronunciación apple, no apple, please. Apple, por favor no. This is an apple, that is an apple, esa es una manzana, porque no la tienes cerca. Entonces una vez más, this is an apple, esta es una manzana, porque está muy cerquita. That is an apple, está más lejos. Esa es una manzana, that. Entonces tenemos this, that. ¿Qué es plural? Se pronuncia plural, plural. Singular, plural. Es parecido a plural, tiene un toque distinto un poquito en inglés cuando se pronuncia, es plural, no es plural como en español. Plural, desde el acento al principio, plural, pero es muy parecido. Plural. These are apples. Estas son manzanas. These are apples. Y si están más lejos, those are apples. Those are apples. Entonces singular, singular en inglés. This, that. Plural. These, those. Ok. Bueno, pues vamos a ver, seguimos. ¿Qué más tenemos? Parts of the body. Partes del cuerpo. Acordaos que también las veíamos el otro día. Parts of the body. We have eye. Ojo. Ear. Oreja. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Arm. Brazo. Leg. La G es suavecita. No digáis leg. No, es suavecita la G. Leg. Leg es pierna. Hello, John. How are you? Welcome back. Okay. John is here with us. Everybody is here. Very good. Teeth. Teeth. Dientes. Y singular sería con dos os. Tooth. ¿Vale? Hand. Mano. Y foot. Pie. En plural. Feet. Con dos es. ¿Vale? Repetimos una vez más. Eye. Ear. Nose. Mouth. Arm. Leg. Teeth. Or tooth. Singular. Hand. Foot. Singular. Feet. Plural. Alright. Bye. Bueno. ¿Qué más veíamos? Ten English expressions. También veíamos diez expresiones en inglés muy útiles. Very frequently used. Muy frecuentemente utilizadas. Así que aprendedlas que las vais a escuchar muy a menudo. Okay. Here they are. Cheers. Es inglés británico. A la hora de decir gracias. Y si estás brindando, británico o americano, salud. ¿Vale? Entonces, cheers. Dicen los británicos para decir gracias. El americano no lo dice así. Pero bueno. Y para saludar dicen cheers los dos. ¿No? Salud. Bien. My bad. Culpa mía. My bad. Esa la he escuchado mucho. My bad. Look out. Cuidado. Look out. Look out. Look out. Cuidado. What a pity. Británico. What a pity. American. What a pity. What a pity. Okay. It's worthless. It's worthless. No vale nada o no merece la pena. It's worthless. Acordaos. TH es una Z en español. Worthless. 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 Think twice. Yeah. Piénsalo dos veces. Think es pensar y twice dos veces. Entonces piénsalo dos veces. Think twice. Think twice before you make the decision. Piénsalo dos veces antes de tomar la decisión. Think twice. Okay. Me neither. También se puede decir me neither. Me neither. Yo digo neither. Me neither. Me neither. Me neither. Me neither. O me naida. Tiene varias pronunciaciones. ¿No? Pero la que más se utiliza es me neither. En inglés y américa dicen me neither. Yo tampoco. Informal. Coloquial. Piss off. Es mandar al diablo a alguien. Déjame en paz. En español diríamos. Español de España es déjame en paz. No es piss off. Déjame en paz. No way. De ninguna manera. No way. Ni hablar. No way. Esa yo creo que es la que más se utiliza. No way. Y la última es stop messing around. Stop messing around. Deja de hacer el tonto. Deja de hacer el indio. Como decimos en España. Stop messing around. La palabra stop. Acordaos. Empieza con la S. No con E. Sss. Sss. Stop. Sss. Sss. Stop. No es e. Sss. Stop. No es e. Sss. Stop. No. Con e. No. Es con S. Stop. Okay. Rapidito. Cheers. My bad. Look out. What a pity. Or what a pity. It's worthless. Think twice. Me neither. Or me neither. Piss off. No way. Stop messing around. Y ahí le puedes decir stop messing around with me. Por ejemplo. Deja de hacer el tonto conmigo. Es el ejemplo. Okay. Yesterday we saw means of transport. Ayer veíamos medios de transporte. Okay. Acordaos. Tenemos airplane. Avión. Airplane. Balloon. Globo. Bicycle. Bicicleta. Boat. Bote pequeñito. Boat. Bus. Acordaos que se pronuncia con A. Bus. Bus. No bus. Es bus. Car. O ca. El británico. Acordaos que no suele pronunciar la R a final de palabra. Por lo tanto sonaría ca. Pero en británico y en americano sí lo dice. Dice car. Bien. Helicopter. Helicopter. Que sería helicóptero. Aunque en inglés americano tiene la palabra coloquial chopper. Si escucháis series y películas es la que más se utiliza. Chopper. Bueno. Motorcycle. Motorcycle. Motocicleta o moto. Simplemente decimos en España una moto. RV. V. Que es recreational vehicle. Pero claro. Como eso es muy largo. Pues repito. Como os comentaba ayer. Dicen RV. Y yo lo escucho en series. Dicen RV. Tal cual. No dicen recreational vehicle. No. Dicen RV. Tal cual. Ship. Barco. Skateboard. Patinete. Que llamamos aquí. En España. Y por último train. Train. Ok. We'll repeat. Airplane. Balloon. Bicycle. Boat. Bus. Car. O car. Helicopter. Motorcycle. RV. Ship. Skateboard. Train. Ok. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos artículos de escritorio. Desk. Acordaos que significaba escritorio. Bueno. Sigue significando. Y items son artículos. ¿Vale? Lo veíamos también ayer. Desk. Items. Desk. Tal cual. Items. No. Items. Se pronuncia I. Porque la I se convierte en I. Sonaría desk items. Ok. Tenemos paper clip. Aquí en España simplemente repito. Como decía ayer también. Simplemente decimos clip. Dame un clip. Estás en la oficina. Oye. ¿Tienes un clip? Pero bueno. En inglés dicen paper clip. Porque hay otros tipos de clip. Por ejemplo. Lo decía ayer. El hair clip. El pelo. El este que te pones en el pelo. Para las chicas. ¿No? Cuando tienes mucho pelo. Se pone un hair clip. Y así se recogen un poquito el pelo. No es mi caso. Yo tengo un pelo medianamente corto. Por lo tanto. Nunca he utilizado un hair clip. Pero bueno. Entonces repito. Paper clip. Tape. Tape. Cinta adhesiva. Ocelo. En español la llama ocelo. Cinta adhesiva o celo. Scissors. Tijeras. Scissors. Paper. O paper. Británico. Paper. Pen. Es un bolígrafo. Pencil. Un lapicero. Y por último. Pencil sharpener. O sacapuntas. Bien. Hola Gustavo. How are you? Motorhome. Sí. Bueno. También lo podrían decir. También motorhome. Te refieres a la imagen anterior. Sí. Pero repito. Últimamente dicen RV. Yo en las series últimas que lo escucho. Gustavo escucho RV. De hecho ya os digo. Lo decía ayer. En la última temporada. En la segunda temporada de Jessica Jones. En uno de los episodios. Lo pronuncian varias veces. ¿No? De RV. De hecho. Lo roban y tal. Y lo pronuncian muchas veces. La palabrita a lo largo del episodio. Unas cuantas. Producían varias veces la palabra RV. En el episodio. Motorhome. Podría ser también. Sí. Porque en realidad es una casa a motor. ¿No? También. También podría ser. Pero no sé. Dicen RV. Bueno. Entonces. Paper clip. Tape. Scissors. Paper. O paper. Pen. Pencil. And. Pencil sharpener. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Acordaos? Esto es lo más importante que hemos visto en esta semana. This is the most important thing we have seen. You're sure. Sure. Gustavo. Gustavo. Lisa is not with us today. She told me she was busy. Me ha dicho que estaba ocupada. Por lo tanto, Gustavo, pues es una pena. ¿No? Pero bueno. Lo que hay. Bueno, aparte de bromas, lo más importante de estas lecciones de esta semana es the verb to be. Es el verbo to be en presente con afirmativa negativa e interrogativa. You're welcome, Gustavo. So, don't forget. To be affirmative, negative, interrogative. Lo digo un pelín rápido porque ya lo vimos estos días, pero es importante repasarlo. ¿Ok? I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? You are an engineer. You are not an engineer. Are you an engineer? He is at home. He is not at home. Is he at home? She is my sister. Or sister. Diría británico. Sister. A mí no me gusta. Yo digo sister. Pero bueno. She is not my sister. Is she my sister? It is a dog. It is not a dog. Is it a dog? We are friends. We are not friends. Are we friends? And the last one, la última. They are farmers. They are not farmers. Are they farmers? Granjeros. La última. Bien. Como os decía también, el verbo to be para la afirmativa pues se conjuga y no pasa nada. Negativa le pones el not detrás y muy facilito. Y para la interrogativa le pones la conjugación del verbo delante del pronombre o del sujeto y ya está. Muy facilito. Es decir, no hacen falta auxiliarios. Pero, pero, con el siguiente verbo, que es el verbo play. Lo veíais ayer, lo veíamos ayer. Aquí sí que hace falta el auxiliar. Y es el do, escrito do, que se pronuncia con u, do, no se dice do. Ese es otro de los problemas del idioma, que no se escribe y se pronuncia igual. Entonces, do se pronuncia do y do es, en tercera persona, se pronuncia das. D-A-S. Entonces, no se dice do es ni se dice do. Repito, se pronuncia do y das. Lo vamos a ver. Bien. Afirmativa, interrogativa y negativa, como igual que antes. I play. En afirmativa no hay problema. Cuando dices I play, ya está. Do I play, lo que os decía del auxiliar, hay que poner el do, excepto en tercera persona, que lo vamos a ver después. Do I play. Y negativa, pues, más fácil. I do not play. Que lo podéis contraer. Podéis decir I don't play. También vale, ¿no? Bien. You play. Do you play. You do not play. O you don't play. ¿Vale? Bien. En tercera persona se le añade la S en afirmativa y el auxiliar se convierte en D-O-E-S. ¿Vale? Bien, entonces sería he plays. No os olvidéis de la S porque para el inglés es muy importante acordarte de una S en tercera persona. Para nosotros una S quizás no tiene mucha importancia, pero para ellos la tiene. ¿Vale? Entonces, he plays. Does he play. No se pronuncia do-es. Acordaos, se pronuncia D-A-S. Das. Das. Esto es muy básico, pero hay que dominarlo. Como no se domine esto, olvídate. Entonces, does he play. Negativa. He does not play. ¿Ok? Y esto se utiliza muchísimo en las series, en las películas, en los documentales y en los libros. ¿Vale? Hello Israel, how are you? Oh boy, I'm sorry. Well, thank you for the effort Israel. Gracias por el esfuerzo. Oh boy. Bueno, vamos con she. She plays. Does she play. She does not play. ¿Ok? It plays. Does it play. It does not play. Ok, ¿acordaos de las S's? Cuidado. Bien, volvemos a la versión normal. We play. Do we play. We do not play. You play. Do you play. You do not play. Y por último, they play. Do they play. They do not play. Acordaos que el verbo play puede ser jugar un deporte o tocar un instrumento. ¿Vale? To play the guitar. Or to play a football. Por ejemplo. Por ejemplo. So. Bien. También veíamos quantity adjectives. Estos va a llevar un tiempecillo. Bueno, veíamos some. Que significa algunos o algunas. Por ejemplo. Some students are late. Como Israel, por ejemplo. Es una broma. Es una broma. Ok. Any. En este caso puede significar varias cosas. Yo he puesto aquí cualquier. Depende del contexto. Puede significar una cosa o la otra. Por ejemplo. The key opens any door. The key opens any door. La llave abre cualquier puerta. It's a master key. Una llave maestra que llaman. Bien. Much. No se pronuncia much. Se pronuncia con I. Much. Bien. Mucho o mucha. Por ejemplo. She doesn't have much time. Ella no tiene mucho tiempo. ¿Vale? Es para incontable. Y many. Es para contable. Que es muchos o muchas. Por ejemplo. I have many books. Yo tengo muchos libros. And it's true. Es verdad. Bueno. Muchos o muchos tampoco. Pero vamos. Bien. Little o little. Es poco o poca. Es incontable. ¿Vale? Y sería, por ejemplo. The teacher has little patience. No es mi caso. Es un ejemplo. The teacher has little patience. El profesor tiene poca paciencia. It's not true. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Bien. Few es pocos o pocas. Es contable. Few people came to the party. Or to the party. Few people came to the party. Pocas personas vinieron a la fiesta. Y por último. No tenemos dos más. Most. No es most. Es most. Un poquito la un. Most. Most. Que es la mayor parte de. Que es. No. Esta es la última creo. A ver. Sí. Es la última. Voy a patrón otra vez. Most people here are nice. La mayor parte de la gente aquí es maja. Es agradable. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Repito. Some. Any. Much. Many. Little. O little. Few. Most. Ok. Bueno. Pues ya lo tenéis ahí. Bien. Vamos con una preguntita. Venga. Que no os aburráis. How you want that key. Yeah. Me too. Gustavo wants that key. Yeah. Right. Yeah. Me too. Me too. También la quiero. Gustavo. La llave. Bueno. Vamos con preguntitas. Que ya las hemos visto. Para que practiquéis un poquito. Do you play or practice? Do you play or practice any sport? Bien. Hay deportes con los que no se puede poner la palabra play. Y hay que poner la palabra practice. ¿Vale? Depende del deporte. Por ejemplo. Si consideras el karate un deporte. No se dice play. Tú no juegas al karate. Tú practicas karate. En español pasa lo mismo. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Yes I do. I practice karate. Ok. Yes I do. I practice karate. Ahí no puedes decir. I play. Porque no es un juego en realidad. ¿No? Es un deporte. Deporte arte marcial. Llamarlo como queráis. Pero si dices. I play karate. No. No suena nada bien. Eso quiere decir que vas al gimnasio a hacer el indio. A hacer el tonto. Entonces eso no estaría bien. Bien. Entonces. Do you play or practice any sport? Entiendo que todo el mundo lo hace. Ponéis yes, I do. Punto. Y luego. I play or practice. Y el deporte que cada uno haga. ¿Vale? Venga. Voy a esperar a vuestra respuesta. Do you play or practice any sport? Do you play or practice any sport? Ok. A ver. ¿Qué me escribís? ¿Vale? Do you play or practice any sport? Ok. Ok. A ver. ¿Qué vemos? Yo practico karate. I practice karate. You can practice football. Practice. You can play football. You can play tennis. You can play chess. Que es el ajedrez. You can play table tennis. O ping pong. Que lo llaman también. Ok. So there are several options. Ok. A ver. Venga. ¿Qué me comentáis? A ver. ¿Qué practicáis? Ok. Pame. Yes, I do. I play ping pong. I like it too. A mí me gusta mucho. Hey, Jasmine. How are you? Yes, I do. I practice volleyball. Or I play. I play. I play. I play volleyball. Suena mejor I play. Gustavo. Yes, I do. I practice weightlifting. It's good. Alright. Very good. You want to be strong for Lisa. ¿Quieres estar fuerte para Lisa, Gustavo? Yo ya te entiendo. Ya te entiendo para que presiones a Lisa. Muy bien. It's a good idea, Gustavo. It's a very good idea. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, a ver. Nacho, how are you? Ok. Yes, I do. I usually play soccer with my friends. But, but, but. Finish the sentence. Yes, I do. I play soccer. Alright. Soccer. Alright. Very good. Ok. Ok. Nacho likes Real Madrid. A Nacho le gusta el Real Madrid, lamentablemente. Está confundido. Pero bueno, nadie es perfecto. Jasmine, yes, I play volleyball. Yes. Es que practice. Bueno. No estaría mal, pero Jasmine dice play. When volleyball dice play. Dice play volleyball. Que yo no, lo he probado un poco, pero no se me da muy bien. Because I'm short. Ok. So. When you're not very tall, el karate puede ser alto o bajito. No, no importa. Pero el volleyball y el balocesto, como que no. Alright. Very good. Very good. So. Venga, vamos con la siguiente. Otra preguntita. A ver si os acordáis de esta. Ok. Que la hemos practicado toda la semana. We've been practicing this question the whole week. A ver. A ver. Que no me la pongáis mal. How old are you? I am a 52 dash guión year dash old friendly man. Solo lleva guión entre 52 y año y entre año y old. Ok. Oh, but nowadays I don't have so much time to play soccer because I have to study. Alright. Thank you, Nacho, for the rest of the sentence. So, Mike. No. Soccer you play. Miguel. Mike. With soccer you play soccer. You play soccer. Yes, I do. I play soccer. No es que practiques fútbol. Juegas al fútbol. Entonces, repito. Hay deportes que dices practicar. No veo nada con la gafa. Lo veo limpiar. Y hay deportes que dices jugar. Entonces, soccer, que es fútbol, en el resto del mundo. Soccer solo lo dicen en Estados Unidos. En el resto del mundo todo el mundo dice fútbol. O sea, si no vives en Estados Unidos, tú no vas a decir soccer. Vas a decir fútbol. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo fútbol porque no iba allí. Cuando estaba allí decía soccer. Pero ahora no. Bien. Hola, Madrid. Vale, vale. Te voy a echar del canal. Bien, venga. Pame. I am a 20-year-old kind woman. It's perfect. Pame, thank you very much. Pame is a 20-year-old kind woman. Alright. Very good. Voy a ir bebiendo agua mientras me escribí la frase. Venga. Seguir el ejemplo de Pame. Please. Follow Pame's example. Or mine. Pero tenéis que poner bien los guiones. ¿Vale? I am a 20-year-old kind woman. Como ha puesto Pame. ¿Vale? Icky, mi perrita, está aquí conmigo. Y ella es. Icky is an 11-year-old beautiful dog. She's here with me. She came to say hello. Ha venido a decirme hola a la perrita. Y me dice que os comente. Me dice la perrita. Le dice, diles que yo soy an 11-year-old beautiful dog. Ok. Gustavo. I am a 47-year-old very good person. Hey. Ok, Gustavo. Yeah. I'm sure Lisa is going to be happy with you. Alright. Very good. Very good. Venga, alguien más. Alguien más que se nos acaba el tiempo. Nos quedan solo 7 minutos. We only have 7 minutes left before the next level. Y os quiero enseñar otras cuantas cositas. Bueno, venga. Os lo voy enseñando mientras me mandáis las frases. ¿Vale? Alright. So today's inspirational sentence. Frase de inspiración del día de hoy. Ok. Israel. Do I have to say my... Yeah. I'm a 38-year-old guy. Alright. Jasmine. I'm a 20-year-old kind woman. Very good. Muy bien. John. I'm a 38-year-old handsome man. Hey, modesto. Tenía que haber puesto John. I'm a 38-year-old modest man. Modest man. Alright. Very good. Very good. So. Today's inspirational sentence goes like this. Dice esto. Don't tell people your plans. Show them your results. I repeat. Don't tell people your plans. Show them your results. No le digas a la gente tus planes. Muéstrales tus resultados. It's a good sentence. Don't tell people your plans. Show them your results. Mike. I'm a 25-year-old kind man. Quítame el guión, Mike, entre old y kind. Ahí no va guión. ¿Vale? Y ponme man con una A en lugar de con una Q. Ok, Mike. Entonces sería... Yeah, it's good advice. So don't tell people your plans. Show them your results. Ok. Like Atlético de Madrid's coach. He's showing the good results in the team, by the way. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. So Mike, write the sentence again, please. I'm a 25-year-old kind man. Alright. Ok, ladies and gentlemen. Don't forget to subscribe. If you haven't subscribed yet, we have 3,000... Yeah, step by step. 3,040 subscribers. Tenemos ya 3,040 suscriptores en 4 meses. Que mañana cumplimos 4 meses, por cierto. Mañana es el aniversario desde que pusimos el primer video en internet. Ok, so tomorrow is our anniversary. 4 months, exactly. Mañana cumplimos 4 meses exactos. Por lo tanto, ya mañana tendremos 3,050 más o menos, espero yo. Por lo tanto, no vamos mal, no vamos mal. Bueno, thank you very much. This is all for today. Have a great weekend. Have a great weekend. And I'll see you again in the next class. Or I'll see you next week, next Monday. Ok, I'll be back in about 5 minutes. En 5 minutitos vuelvo. And I'll see you later. Ok, you're very welcome, Pame. Thank you, everybody. Goodbye, goodbye. Adios, chicos y chicas. Thank you.